El parate del All-Star es uno de los momentos más interesantes de la temporada. Es un momento en el que los equipos, bueno, se ponen a pensar un poquito lo que han hecho hasta ahora, cómo pueden llegar a mejorar. Es una semana de descanso, un poquito más en algunos casos, que los equipos tienen como para reflexionar y tratar de seguir adelante. El caso de Golden State Warriors es un caso muy particular, porque pasó de ser el actual campeón, que todavía lo es, todavía ostenta ese trofeo, a ser ahora mismo un equipo bastante mediano, bastante en la medianía total. De hecho, podríamos decir que incluso un poquito por debajo, porque si hay 15 equipos a la Conferencia Oeste y Warriors a día de hoy va noveno, podríamos decir que está por debajo incluso del punto medio. Pero Warriors ha sido toda la temporada un equipo muy de 50%. Ha sido claramente el equipo 50% del año. Ha sido un equipo gastado siempre ahí, se ha alejado un poquito, 2-3 partidos de ese 50%, y ha caído un poquito, 2-3 partidos de ese 50%. Pero siempre ha estado ahí, nunca ha sido suficientemente bueno como para dar un paso adelante y coronarse como un equipo candidato a repetir, pero tampoco ha sido nunca tan malo como para caer. Y los números que hay realmente son insólitos. Vamos a repasar un poquito lo que ha sido este año hasta ahora de Golden State Warriors y de la mano de Steve Carey y Draymond Green, que en el día de ayer estuvieron hablando un poquito y haciendo un poco de reflexión también respecto a toda esta situación, porque reitero, es una semana, un poquito más, en realidad son 9 días que Warriors tendrá para pensarse muy bien lo que quieren hacer de aquí en adelante. En el día de ayer, 14 de febrero, fue el último partido de Warriors previo al parate y el próximo partido será recién el próximo 29, por lo que pasarían 9 días en este caso. Así que comencemos un poquito a hablar de toda esta cuestión, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, y a ver cómo piensa Warriors que puede hacer para cambiar un poquito esto. A modo de introducción, algunos números, la verdad, son bastante interesantes. Comenta Anthony Slater, Nicolás Batum anotó un triple de esquina con 29 segundos restantes el martes por la noche que hubiera puesto a Los Ángeles Clippers arriba por 15 sobre Golden State Warriors. Era irrelevante esto para el resultado de la noche, sí, porque Clippers hubiera ganado de igual manera, pero tuvo la oportunidad de enviar a los Warriors extraordinariamente promedio al receso del Juego de Estrellas. Si Batum lo hubiera anotado, Kuminga no hubiera anotado los dos tiros libres en la posición final y Clippers habían ganado por 15. Y el puntaje acumulado en 58 juegos entre Warriors y sus oponentes hubiera estado exactamente empatado. Es muy curioso realmente cómo se da la temporada de Golden State Warriors. Warriors, reitero, que viene de ser campeón a día de hoy, es un equipo muy de 50%. El récord es 29-29, es decir, 29 partidos ganados, 29 partidos perdidos. Han anotado a lo largo de la temporada 6.878 puntos y les han convertido 6.873. Es decir, han anotado 5 puntos más de los que le han convertido. Además, en rating ofensivo están 14 y en rating defensivo están 15. O sea, muy empatados también en noveno lugar obviamente en la conferencia oeste. Pero estas estadísticas claramente marcan la pauta de lo que ha sido Warriors esta temporada. La uniformidad permite un argumento de que Golden State Warriors es igualmente mediocre en ambos costados de la cancha. Pero el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, consciente de su perfil estadístico, está mucho más preocupado por el ala defensiva. Cuando se le preguntó sobre su máxima auditoría sobre el estado del equipo durante el descanso de 9 días, destacó la incapacidad para obtener paradas consistentes. Dice, estamos bien ofensivamente, hijo Kerr. Somos número uno de la liga en asistencias, tenemos nuestra identidad. La verdad es que Warriors últimamente no se ha destacado por ser un grandísimo equipo ofensivo. El año pasado de hecho tampoco lo fueron. Andaban por ahí también. Creo que fueron 17 el año pasado incluso. Estuvieron por debajo de la media en ataque. Pero claro, la diferencia es que en defensa iban primeros. Y eso te cambia absolutamente todo. Este año siguen teniendo una ofensiva que no es tan buena. Es un pelín mejor que el año pasado. Pero que igualmente no es tan buena. Y la defensa se ha caído. Dice Steve Kerr. No estoy preocupado por nuestra ofensiva. Pero tenemos que conseguir paradas. Esta noche, el tercer cuarto, nos anotaron 44 puntos. Y ahí está el juego. Ahí está el juego, dice Steve Kerr. ¿Cuál es el mayor problema? Le preguntan también. Dice el punto de ataque. Nos están atacando en penetración. Estamos renunciando mucho al medio. Cuando te golpean en el medio, hay demasiado que cubrir. Entonces estamos ensuciando mucho. Somos los últimos en la liga en tiros libres permitidos. Una de las razones por el que hacemos el canje por Gary Payton II. Es para reforzar nuestra defensa perimetral. Hace un año éramos la defensa número 2 de la liga. Creo que lo tenemos nosotros, dice Steve Kerr. Bueno, era la 1 hasta que apareció Boston Celtics. Y empezó a mejorar un montón. Y ahí se pusieron muy parejitos. Terminaban andando ahí. Creo que terminó siendo el primero. Pero igual Warriors empatado con Boston incluso. Pero por allí andaba. Pero sí es cierto que Warriors ha permitido muchos partidos. Realmente en los que el equipo no ha funcionado para nada. Para nada. La verdad es que es increíble. Como Warriors ha caído respecto a esta cuestión. Era algo que la verdad era un poquito impensado. Porque uno podía esperar muchas cosas de Warriors. Pero que defiendan de esta forma es curioso cuanto menos. Es curioso cuanto menos. Uno esperaba que Warriors un día pueda no entrarle el triple. Lo que sea. Eso pasa. Habitualmente es algo que pasa y mucho. Pero un equipo que se descalabre tanto defensivamente. De pasar de ser el mejor de todos a ser un equipo tan flojito. Es algo que sorprende. Y claramente, claramente Warriors está mirando esa situación con mucha preocupación. Es la situación más a mirar de parte del equipo de Golden State Warriors. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y es lo que están poniendo especial hincapié de cara a lo que se viene. Como para que esto cambie en cierta medida. Este dato a mí, por ejemplo. Me parece un dato realmente muy que muestra lo que ha sido la temporada de Warriors. Defensivamente en contraposición con lo que ha sido la temporada pasada. La mayor cantidad de puntos que recibieron los Warriors en toda la temporada pasada. Fue una vez 131 puntos. Una vez 129. Una vez 124. Una vez y un par de veces 123 puntos. Fíjense ustedes la diferencia. La diferencia entre esta temporada. Le han metido 143 puntos una vez. 141 otras. 134 tres veces. 132 dos veces. 132 dos veces. 128 cuatro veces. Es muy fácil anotarle a Warriors. Es muy fácil anotarle a este equipo. Y es algo que realmente preocupa y mucho. No es para menos. Es un equipo defensivamente muy flojo. Muy flojo. Y que realmente no encuentra solución. No encuentra solución. El equipo de Golden State Warriors para hacer frente a esto. Y Carr tampoco lo encuentra. El intercambio de Gary Payton obviamente puede hacer algo al respecto. Pero el intercambio de Payton eventualmente puede llegar a ser interesante. Pero no es de ayuda durante por lo menos un mes. No va a jugar Gary Payton por lo menos el próximo mes en el equipo de Warriors. Así que a partir de esto mientras se rehabilita una lesión. Veremos qué sucede con Warriors. Igualmente tienen que tratar de hacerlo mejor para que este equipo logre ser igualmente sólido en defensa. Fue un giro de la fecha límite de canjes que varias personas admitieron que tuvo un efecto desinflador en la organización la semana pasada. Se espera que Payton eventualmente se una a una cerca primetral que incluye a Wiggins, Di Vincenzo y Kuminga como los defensores de punto de ataque más hábiles físicamente. Pero Kuminga es joven y propenso a cometer errores. Es cierto. Y si Carr no lo pone a jugar más propenso va a ser todavía. Porque mientras menos tiempo de juega tenga menos experiencia va a tener también. Bien, Di Vincenzo más pequeño que el típico tope lateral y Wiggins ha tenido una temporada adversa en la que no ha sido el mismo ni ha tenido el mismo impacto que tuvo en defensa el año pasado. Steph Curry cuando estaba saludable no había sido tan fuerte o atento tampoco como hace una temporada. Y las lesiones en las piernas ha despojado a Klay Thompson de algo de su rapidez y resistencia lateral. Mientras que Jordan Poole en defensa la verdad que le cuesta muchísimo. Dice, tiene una tendencia como muchos jugadores a perder la concentración de vez en cuando. Dijo Kerr sobre Jordan Poole. Pero está mejorando, dice. Cuando realmente está asumiendo el desafío, cuando la gente lo pone en pick and roll es fuerte, es atlético y él puede hacer el trabajo. Bueno, lindas palabras para un Jordan Poole digamos que no ha estado muy bien en defensa pero que de a poquito según Steve Kerr va mejorando. Kerr dijo que se trata de enfocarse para Poole de manera más consistente. Jordan dice, es nuestro base titular. Va a estar protegiendo bastante el balón. Dice, pensé que anoche contra Wizard bajó un poco la guardia. La recuperó en la segunda mitad e hicimos una carrera. Su defensa siempre será crucial para determinar quién gana el juego. Pudo ser mejor, le dijo Klay Thompson volviendo a forma totalmente defensiva. Ahora es el momento de alejarse y volver con la mentalidad de tener una buena racha de victorias. Si queremos llegar a ese nivel de campeonato tenemos que volver a estar entre los 10 mejores en defensa, dice Steve Kerr. Importante, importante la verdad. Lo que decía en este caso también de volver a ser un equipo top defensivo. Siendo igualmente un equipo top 10, Warriors le va a costar un poco, ¿no? De todas formas, para ser Warriors el Warriors del año pasado tiene que ser por lo menos top 5. Porque con el ataque que han tenido, si son 14 en ataque como son hasta ahora y 8 o 9 en defensa, igualmente eso es un equipo de primera ronda de playoff. Tiene mucho trabajo que hacer, pero tiene al mismo tiempo a Warriors los hombres como para hacerlo, ¿no? Tiene los nombres como para que realmente este equipo haga un salto de calidad. Draymond Green y Kevolunil son los líderes del costado defensivo. Ambos han tenido temporadas predeciblemente sólidas apuntalando al interior. Pero es una inundación bastante persistente que viene cuesta abajo hacia ellos. Lo que lleva a números colectivos que los tienen anclados en una unidad promedio o por debajo del promedio. Draymond Green dice, nuestra defensa no es muy buena. Ha sido la historia todo el año, dice Draymond Green. Tengo que hacer algo por arreglarlo. Debe venir desde adentro. La defensa tiene que ver con voluntad y el deseo de defender. No es divertida la defensa. No es divertida. Pero solo tienes que querer hacerlo si quieres ganar. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, dice Draymond Green. Es realmente un palo fuerte al equipo en general. Y supongo que a él mismo también. Porque la verdad es que si bien Draymond Green ha tenido una temporada defensiva bastante correcta. Tampoco es cierto que ha sido el Draymond Green que fue el año pasado. Y claramente fue un puntal en este aspecto de principio a fin de la temporada. Así que a partir de eso también Draymond Green debe mejorar y mucho para que este equipo de Warriors pueda dar un salto de calidad. Dice, ¿cuál es el nivel de optimismo que va a venir? Dice, no solo va a venir, dijo Green. Creo que somos capaces de hacerlo. Sí, pero no creo que llegue. Puedes ir a buscarlo, dice. Pero no solo viene. Es como que no hay mucho optimismo de parte de Draymond Green. Y reitero, le sigue pegando entre comillas un poquito a sus compañeros, Draymond al fin y al cabo, diciendo eso. La verdad es que no dio nombres específicos. ¿De quién? ¿De quién debería, digamos, dar un paso adelante? Pero sí que es cierto que está hablando del equipo en general y de la poca defensa que tiene. También, obviamente, hizo autocrítica. Dice, puedo ser mejor, dijo Green. Soy tan culpable como cualquiera. No voy a señalar con el dedo. Si eres un líder en algo y estás fallando, es tu culpa. No necesitas buscar más. Diceremos Green que ahí, bueno, está bien de su parte realmente. Para algo es ser líder defensivo supuestamente del equipo. Y para eso le pagan, justamente. Para ser líder defensivo de este equipo. Los Warriors ganaron el título hace una temporada persiguiéndolo con un excelente nivel de desesperación. Esto se pregunta sobre la disminución del hambre. Que es algo que hemos comentado bastante también. Respecto a qué pasa con Warriors, si no será, si no será que realmente el hecho de haber ganado el año pasado, les quitó ya esa motivación especial que tenían el año pasado y que éste claramente no tienen. ¿Están simplemente siguiendo los movimientos de esta temporada con la expectativa de eventualmente activar un interruptor o algo así? Dice Draymond, no creo que sea eso. No creo que sea resaca de campeonato. Dice Draymond Green, no va por ahí, según él. Es una voluntad de querer defender, dice. No tienes resaca en 50% de 60 juegos de temporada. Eres un perdedor si todavía tienes resaca en ese momento. Y tiene un poco de sentido también lo que dice. No va solo por ahí la cuestión. Porque sí es cierto que la resaca esa del campeonato que habla Draymond Green existe, ¿no? Pero existe en el principio de la temporada. Los primeros 10, 15 partidos te los podés tomar con un poco más de tranquilidad. También es cierto que los equipos muchas veces, esos primeros 10, 15 partidos de la temporada, vas a enfrentar al último campeón, es como una motivación especial. Pero reitero, esos son los primeros 10, 15, 20 como muchos partidos. Ya después de 60 partidos disputados ya eso no existe más. Ya no hay chance de eso, digamos. Ya no se puede poner eso como punto de inflexión. No es resaca, dice. Es voluntad de defender y de proteger tu hombre. Hundir, ayudar, atrapar, rotar. La defensa es todo uno o dos pasos extra. Voy a dar ese paso para llegar aquí. Eso es todo voluntad, dice. No tenemos eso como equipo. Pueden tener eso como individuos. Pero tener eso yo mismo. Loom puede tener eso. Pero si no tienes eso colectivamente, la verdad es que no dio nombres. Claramente no dio nombres Draymond. Pero en cierta medida los dio, la verdad. En cierta medida los dio. Porque acá claramente dice. Pueden tener eso como individuos algunos. Puedo tener eso yo mismo. Looney puede tener eso. Pero si no tienes eso colectivamente. Acá claramente para mí Draymond está señalando a alguna gente. Está señalando por ahí a Jordan Poole. Está señalando por ahí a Clay que quizás no sea el mismo. Aunque no creo que hay mucho cariño para con Clay. No se debe animar tampoco a señalar mucho a Clay. Pero está tirando para todo el resto. Claramente Jordan Poole. Claramente Clay. Claramente Kuminga. Claramente Di Vincenzo. Claramente todos los que no sean Draymond y Kevin Looney. Que fue los que él nombró. Pero bueno, habrá que ver si de a quién más Warriors puede hacer algo. Los Warriors tienen tiempo ahora para recargarse física y mentalmente. Durante la próxima semana. Pero es un sprint después del receso. Juegan 6 juegos en los primeros 9 días. Y tienen un montón de enfrentamientos televisivos nacionales con equipos de élite. En los últimos 2 meses. Eso incluye 2 partidos más contra Clippers. 2 partidos contra Memphis. Y juegos en Dallas y en Denver. Dice Draymond Green. Es ahora o nunca. Estamos en 50% en el descanso. Es un equipo intermedio con estas estadísticas intermedias. Así que tiene que salir desde el canso y ganar. Y hacerlo a un nivel alto. O te vas a casa en abril. Dice Draymond Green. O todos son felices o nadie es feliz. Nadie estaría feliz con eso. Pero ese será el resultado. Dice Draymond Green. Muy crítico la verdad. Muy crítico de toda la situación de Warriors. La situación es la que es. Claramente la situación es la que es. No es la mejor. Eso está clarísimo. Pero Warriors tiene con qué. Warriors tiene con qué. Pero tiene que volver Warriors a ser ese equipo que en algún momento claramente, muy claramente supo ser. La temporada pasada, Warriors era un equipo que permitía apenas 105 puntos por partido. 105,5 puntos por partido. Mientras que esta temporada, Warriors permite 118. Hay una diferencia que es demasiado sustancial. Demasiado como para dejarla pasar por alto. Y acá se explica absolutamente todo. Acá se explica la cuestión. Porque Warriors muchas veces no es capaz de seguir el trámite ofensivo del resto de equipos. Al tener a Draymond Green en cancha y al tener a Looney, vos tenés que defender bien. Porque Draymond Green y Looney no son jugadores capaces de anotar mucho. En la NBA lo mejor es ser un equipo medio equilibrado. Y Warriors, ahora mismo, es un equipo equilibrado pero hacia abajo. Entonces, si el equipo en ataque no da su mejor versión. Porque en otros momentos de la vida de Warriors, no siempre Warriors fue un equipo super top defensivo. En muchos otros momentos de la vida de Warriors, en un momento en el que Draymond Green era un jugador ofensivo mucho mejor. Ni que hablar cuando llegó Kevin Durant. Warriors era de los mejores equipos ofensivos de la NBA. Lo perdió eso. Claramente lo ha ido perdiendo. Con la inconsistencia ofensiva de Draymond Green. Con la salida de Kevin Durant. Obviamente perdió muchos puntos y perdió un montón Warriors. Pero se solidificó defensivamente. Lo que hizo que cambiaran un poco lo que es el equipo. Pero igualmente siguiendo por un buen camino. Pero si ahora va a perder también el costado defensivo. Te va a quedar sin duda alguna un equipo muy flojo. Muy flojo en todos lados. El equipo en rating defensivo es el número 21 de 30 en la NBA. 21 de 30 a día de hoy. Mientras que en puntos permitidos por partido están cuartos como peor equipo de la NBA. Claramente tiene mucho trabajo que hacer Warriors si quiere lograr esta temporada algo. Mucho, ¿eh? Muchísimo. ¿Tiene jugadores con qué? Sí, los tiene. ¿Tiene manera? Sí, la tiene. ¿Hay un plan que lo puede llevar a cabo? Lo demostró el año pasado que sí. Pero esto urge. Porque realmente se pueden quedar afuera. El propio Draymond Green lo dice. Se pueden quedar afuera. Si en abril este equipo no da un paso adelante. Lo tiene complicadísimo. Pregúntale no a los propios Warriors del año anterior. Que terminan quedando afuera en play-in contra Grizzlies. Play-in es un partido. Si quedas noveno décimo es un partido. Y si lo perdes estás afuera. Entonces, bueno. Hay que reactivar ya. Obviamente que estos días. Estos nueve días que tiene Warriors para descansar. Le van a servir como para recargarse. Le van a servir como para cambiar un poquito el chibi. Tratar de hacer las cosas mejor de cara a lo que se viene. Pero milagros no hay. Milagros tampoco hay. Si el equipo no empieza a mejorar. Defensivamente está claro que no van a ningún lado. Y si el equipo no mejora defensivamente. Y vuelve a hacer algo similar. Aunque sea de lo que fue el año pasado. Está claro que este equipo no está para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Incluso entrando a play-off. Si entran a play-off. Pero siguen en este ritmo. Warriors no está para absolutamente nada. Tiene mucho trabajo que hacer. Siempre digo lo mismo. Tiene con qué. Pero el tiempo se va acabando. Se va terminando. Cuando iban 20 partidos. Todavía quedaban 62. Decíamos, bueno. Warriors tiene todavía que hacer. Pero falta un montón. Cuando iban 40 partidos. Se va a la mitad de la temporada. Pero faltaban 40 más. Todavía quedaba. Ya no quedan tantos. Ya quedan 20 y poquitos. Warriors tiene que hacer. Click. Ya. No hay margen. No hay margen de error para Warriors. No hay margen de error para Warriors. Así que veremos. Hay preocupación. Y eso es bueno. Que haya preocupación por atrás adentro. Denota que el equipo realmente va a poner todo. Decidí como para que esto cambie un poco. Pero realmente después hay que hacerlo. Dentro de la cancha. Cosa que no han demostrado a lo largo de este año. Así que bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó como siempre saben. Like, suscripción, campanita. Realmente ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!